La gente vive en lugares donde no debería vivir En lugares inhabitables para un ser humano En aquellos sitios donde ocurrió el desastre No debieron haberse construido asentamientos humanos La necesidad de manos de obra, la necesidad de trabajo Quizá fueron razones o motivos No hubo un árbitro, una figura imparcial Que se hizo irresponsable de cosas obvias elementales Era claro a la vista, pero en ciertos países El sentido común no parece estar entre las alternativas Al pasar de los años, solo una cosa está clara Es la clase trabajadora, la escuela paga cara ¡Suscríbete al canal!